Ahora, con el regreso de los paisanos a los Estados Unidos, lamentablemente tenemos que dar cuenta de un hecho muy lamentable que se dio en Tamaulipas. Anoche, dos vehículos en el que viajaban una familia de paisanos procedentes de San Luis Potosí. Habrían venido a San Luis Potosí a pasar las fiestas de diciembre. Se dirigían a Oklahoma, iban de regreso a Oklahoma y fueron atacados en un retén falso que estaba montado en la carretera Mier a Nueva Ciudad Guerrero. En el ataque murió un menor de 13 años. Otros 13 integrantes de la familia resultaron lesionados. La Fiscalía de Tamaulipas señaló que el ataque ocurrió cuando los vehículos, las camionetas de los paisanos, circulaban sobre la carretera y se toparon con un retén falso a la altura del kilómetro 109 del tramo carretero que había sido montado por un grupo criminal. Esto que efectivamente, porque me lo reclaman mucho en las redes sociales y algunas personas que me escriben cuando hablamos de estos temas, se molestan que hablemos de estos temas, pero de verdad lo sentimos mucho. Vamos a seguir hablando de estos temas porque dicen que no es nuevo, que no es nuevo ni la extorsión, ni el cobro de cuota a los paisanos, ni los retenes falsos, que es un asunto que tiene mucho tiempo, como si eso fuera un aliciente o eso fuera la justificación para que se siguieran dando. Me parece que la crítica va en el sentido de que algo tiene que pasar. Si no ha pasado, si no sucedió, si no se arregló en el pasado, podemos entender que por la corrupción, que por todo lo que había en materia de seguridad, la complicidad, etcétera, pero se supone que estamos ante un escenario de cambio justamente de gobierno, de régimen, por lo menos en cuanto a lo federal, para que justamente estas cosas dejen de suceder. Y el problema, y lo señalamos, es que siguen sucediendo. Este fenómeno de los retenes falsos es cada vez más. Es más, hay zonas del país en las que ya se habían erradicado los retenes falsos, que son estos bloqueos que arman los delincuentes con camionetas, con camuflajeadas, con sirenas, con señalética falsa. Se disfrazan de militares o de elementos de la Policía Federal o de la Guardia Nacional. Este, y con eso pues detienen a la gente que hace un alto pensando que es la policía o el ejército el que está haciendo el retén. Y no es otra cosa más que un retén falso justamente para ser detenidos y extorsionados, ¿no? Para robarles el dinero, robarles las camionetas, robarle el vehículo, lo que sea que lleven. Esta familia ayer no está claro por qué razón. Bueno, al ver de que aparentemente detectaron que se trataba de un retén falso, habrían acelerado, no se detuvieron y los hombres armados que estaban, los delincuentes que estaban en este retén, pues los rafaguearon con los datos que ya les acabo de dar. Así que el llamado, pues lo que nos queda hacer es el llamado para los paisanos que van de regreso a los Estados Unidos, que van de regreso por las carreteras hacia el norte, hacia Nuevo Laredo, hacia Saltillo, hacia Monterrey. Además de la precaución por las malas condiciones que están en algunas carreteras, pues es esta cosa, ¿no? De la precaución que hay que tener con estos retenes falsos y estar pendientes de las redes sociales. Hay gente que está avisando dónde están los retenes falsos. Increíblemente, ¿no? Es la gente la que tiene que avisar porque la autoridad, pues, llega cuando ya sucedió el evento. Es increíble, de verdad, que habiendo la Policía Federal de Caminos, que ahora es la Guardia Nacional, siendo esta su labor, ¿no? Vigilar las carreteras, pues se puedan armar impunemente retenes falsos. Es increíble, de verdad. Pero bueno, está sucediendo.